Se localizó una persona sin vida dentro de un inmueble. Los mismos vecinos le dieron aviso a la policía que no había una puerta de acceso abierta. Llegó la autoridad y bueno, al ingresar resulta que estaba una persona sin vida. El joven no tenía lesiones, pues sí se trasladó al servicio médico forense.